Música Nosotros en el primer programa de pie de arriba en el sol de FN Comenzamos con un tema Un tema que llena con el típico que me olvides tú Estoy hablando de Washington en el lucho de Mateo ¡Buenas noches! Que me olvides tú, puedes despertar Que te dejes yo, no sea jamás Si esto muere aquí, tienes que pensar Que un rostro después va a de servir ¡Epa! Hay más de 40 en lista, pero tenemos niños en la colonia Porque estamos recibiendo niños de la escuela 4, de la escuela 21 Y por supuesto el colegio también, todas las instituciones Incluso niños que ingresan este año a la escuela también Que provienen de CAIF, ya también están trabajando Hayan podido tener precisamente este estupendo acto de recordación A una referencia ética A una referencia de lucha por la libertad como fue Wilson Ferreira Bueno, en esta oportunidad es un aparato de última tecnología Para el laboratorio, como ustedes ven, están por acá Y nos permite mejorar, optimizar, ser más precisos en los diagnósticos Porque como ustedes verán es totalmente computarizado Lo que implica este contrato es la formalización del acuerdo De cada uno de ustedes, de cada familia, con medida Esta es la primera marcha del paso de la arena de Florida Que vamos al Cordobés, al monumento de Aparicio Sarabia Y venimos a la parcería de Aparicio Sarandiense La Ponderosa de Montevideo Y de Florida de la Malacana, el Maneador y el Cabo Viejo Y arriba la patria, hermano Gracias ¿A dónde vamos a rumpiar si nos tenemos paquillantes? ¿A dónde vamos a rumpiar? Bueno, nosotros desde hace un tiempo Tomamos la decisión con el secretario general De hacer una compra, hacer una inversión Para que todas las juntas locales O por lo menos las juntas locales que tienen más lejanía Y que son las más grandes Puedan disponer de una unidad cero kilómetro Que va a auxiliar muchísimo Para no se definir La pavida de la plaza Que queda picante la rodilla No hay muy boludo, no hay muy boludo No hay muy boludo La pobrena, la pausa, la chiquita Jesús Rodríguez Colores del clube Ranzino, corrupción y Benchín Ganó sobrava, ganó sin discusión ¿Sí, sí, sí? El número 5, el gemelo Segundo, el 4 y 6 Y tercero, el número 7 ese no se liquidan a ver lo que es el peso lo da el peso lo da el peso lo da el peso lo da el peso algo difícilmente lo quieras modificar así que no tienes ganas el Club Concordia ahí siempre tengo buenos recuerdos acá porque ahí fue la primera que bailé con mi mujer fue en ese salón de ahí así que ya te voy a decir cuando Semana Santa 98 y se ve que no bailé tan mal porque sigue conmigo Notichicos 21 un programa de comunicadores infantiles con el propósito de dar a conocer el protagonismo de los niños y niñas en la escuela 21 Wilson Ferreira Aldunate Nico Pérez Departamento de Florida por lo que veo que de una foto la haces exacto un grande o como sea pero así es exacto exacto y fue por eso cuando se estudió sí sí, sí, sí es una técnica que hay que practicarla hay que aplicarla hay que ser autoexigente también y bueno bueno, feliz cumpleaños ¿cómo se siente? bien contenta con toda mi gente mis amigos acompañada con toda la familia con toda la familia en el marco del año de la fe hoy vuelve a ser testigo del fruto del trabajo de tanta gente que con esfuerzo dedicación y gran compromiso hacen posible que festejemos los 60 años del colegio María Auxiliadora para mi madre para ayudir ver de un matropiarro que no está mi familia y la liga por haber podido organizar esto bueno, muchas gracias a ustedes por estar sí, la verdad que un mes de muchas actividades ha sido y sigue siendo el otro día el domingo pasado colocamos el primer cartel con información sobre la localidad que para el viajero para el turista también que viene para acá es una referencia ¡Hey! ¡Hey! ¿Tú que te parió? El noticiero tenemos aquí en nuestra mesa Semanario 3 de Julio un hito en la historia cerrochatense queremos públicamente felicitar a nuestro colega Sandro Furtado director de Semanario y que estuve aquí en nuestra localidad que bueno se la ha jugado por este emprendimiento de la misma característica en la localidad de Cerro Chato localidad donde increíble no hay ningún medio de prensa escrito bueno reitero las felicitaciones para Sandro Furtado el deseo de por supuesto mucha suerte tenemos aquí con el mismo formato prácticamente que Semanario Inquietudes el semanario 3 de Julio primer semanario en la localidad de Cerro Chato ya que estamos con esto de los medios de comunicación vamos a hablar ahora de Neutral FM porque el sábado pasado se llevó adelante una movida con a propósito de la avenida del senador Clavijo vamos a compartir las imágenes entonces de esa movida que se realizó en Neutral FM el sábado pasado cuéntanos acá el trabajo que se está y el trabajo es sanjeo la parte que da para máquinas se trabaja la máquina no se trabaja pico y pala y es un trabajo de nosotros es un trabajo que lo abrimos lo abrimos durante el día y lo tapamos durante el día se hace la limpieza se deja todo prolijo todo pronto las veredas ya una cosa les quiero decir a los vecinos las veredas que se rompen se demoran unos días pero se arreglan donde está hormigón queda con hormigón y donde va baldosa o que vaya otro tipo de cerámica se las pone bueno muy bien queridos amigos tengan todos ustedes muy pero muy buenos días es bueno realmente un gusto estar encontrándonos en esta mañana hoy jueves primero de agosto de este año 2013 bueno juntos ustedes a través de una nueva propuesta a través bueno de un canal de TV Cable del cable de la televisión local una llegamos acá por intermedio de Malvares yo soy técnico de la selección uruguaya semiprofesional en la cual 100 equipos de Montevideo brindan sus exponentes sus jugadores para que nosotros seleccionemos un plantel acorde y hay algún calendario que tiene que ver con otros departamentos del interior y también con algunos países vecinos el caso de Argentina Chile Brasil para poder mostrar a los mejores jugadores pocas cosas se puede hacer muchos las obras comenzarían cuando bueno mira lo de los baños ya pero también lo que quiero decir es que les estaba explicando que casi nos hemos hecho a pesar de ser profesores de derechos expertos en construcción en el Uruguay no existe un stock digamos de la planificación de estos equipos en toda esta zona por supuesto simbólicamente nosotros tomamos contacto con esta maquinaria hoy a través de lo que fue la entrega formal aquí está el director de abastecimiento y otras jerarquías porque pensábamos que era importante que este equipo que estaba siendo reclamada muchos arreglos se incorporara en el arranque aquí mismo en Nico Pérez para atacar toda la problemática rural la marcha salió del liceo local recorrido varias calles de nuestra localidad tanto en la mañana como en la tarde del pasado lunes el estado del viejo puente de Afe que une nuestra localidad ha preocupado nuevamente tras las intensas lluvias de los últimos días este camión de carga con zorra que circulaba con dirección al norte distribuidor de la marca Puritas volcó 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 presuntamente porque la zorra mordió la banquina y el conductor perdió el dominio de la pesada unidad de sexo masculino que no revistieron lesiones de gravedad más adelante lo vamos a ver en las imágenes allí si tenemos unas cuantas novedades en cuanto a la exposición que ustedes habrán podido ver que hay en el patio central que es de un proyecto de articulación que se llama que está tomado desde inicial 4 inicial 5 es la tercera vez que que vengo a mi gira de los viernes por todo el interior del país a la valleja y en esta tercera le planteamos a la directora concentrar la mayor parte del esfuerzo fuera de la capital departamental y bueno y ella en el marco de que bueno las opciones podrían haber sido muchas eligió valle y la verdad que nosotros tenemos una presencia aquí en el departamento en la ciudad bastante importante tanto en términos de bueno hacia bueno los damnificados de la ciudad de 33 ya estamos mirando ya estamos viendo imágenes de lo que se ha recaudado de lo que se ha conseguido unas 10 cajas y 5 bolsas con ropa para hombres para damas para niños la mampostería de la parte más alta encima de de la emergencia que que estaba se había desprendido y se corría riesgo de que se derrumbara y ya un pequeño trozo se había derrumbado arquitectura de salud pública clausuró el ingreso a la a la emergencia hasta tanto se solucionara eso después de la conversación ni un segundo mi destino si no soy igual y vuelvo a revelar en mi mundo ahora sabes que yo no entiendo lo que pasa si te pago usted nunca hay tiempo para nada si te pago si te pago yo no me doy cuenta y le doy ni una vuelta si tus manos me cansaron nunca esperame y vuelvo a despertar en mi mundo que es lo que soy no voy a parar de un segundo mi destino que es lo que pasa en mi mundo que es lo que soy dentro del predio mismo del liceo y eso es muy importante porque el tema baños era caótico igualmente le dicen no soluciona el problema porque los otros tres que siguen funcionando son horribles realmente funcionan en malas condiciones pero por lo menos algo es algo y seguimos luchando por el tema del anexo que no es fácil hemos recibido la visita del consejero Landoni pero ha sido una lucha después que se fue darle un poquito de continuidad a ese proyecto pero la seguimos lo demás son hermosas fantasías que de alguna manera permanentemente están golpeando sobre la posibilidad de que las cosas suben entonces yo me puedo comprometer aquello que veo que está en el marco de la realidad del país en el marco de la realidad de los territorios y en el marco de la realidad de las instituciones puedo seguir soñando con todo lo que me gustaría y personal de la OCE de nuestra localidad se abocaron a los trabajos de cambio de una de las tres UPA que se encuentran aquí en nuestra localidad la SUPA es la unidad potabilizadora de agua y bueno nuestra OCE cuenta con tres plantas la norma ISO 9001-2008 que son requisitos que se aplican a cualquier empresa y que ayudan a tener una mejora continua en la gestión del trabajo y bueno en base a esa experiencia cuando asumo la jefatura de La Valleja las primeras metas objetivos que nos pusimos fue certificar una comisaría bajo los requisitos de esa norma bueno y ahí estamos acá con el director claro que si yo lo noto también que en algo andarían para hacer unas pícaras días después subir a la moto yo no le doy ningún voto tampoco digo nosotros mientras se prepara otro y un programa que resalta y solamente le faltan de que monten algún potro porque es una postal un recuerdo una escenografía realmente inolvidable para muchos de los que ya peinan canas y que están acostumbrados a estas cosas para los que les gusta esto y para los gurises que se vienen asomando la vida sabiendo de dónde venimos y qué rumbo debemos seguir este destino de ser gaucho de ser oriental de ser de esta región del mundo donde la vestimenta es una identidad señoras y señores los perdió los fierros se dejó entretenida la frente blanca se iban a bajarlo por allí vamos de la calle con ahora lo voy a bajar y me lo baja por allí y se cae una vuelta a las 15 años lo que crece en la noche de hoy ella es Dona Tela Zófiri a ver el aplauso mil 15 años de la marca mil 15 años de la Zófiri Javier Soto terminó el partido 2 a 1 ganó independiente se coronó campeón de closura también fue campeón de la apertura así que es el campeón regional bicampeón regional de nuestra liga el festejo de los futbolistas y los allegados de independiente reiteramos en la tarde del domingo del parque Alzaga independiente clasifica a la copa de clubes campeones de Ofi nos gustaría saber cómo llegó realmente a Valliordoni por más que ya lo contó verdad pero para los chiquilines y para todos los que tuvimos presente fue realmente una experiencia enriquecedora yo recibo muchos mails de todo y una de las que me escribió fue Sofía una chica de aquí del liceo que me charlamos me contó y me invitó un día a venir acá a los compañeros levante la luz que se haga la luz y de aquí en más que se juegue de noche en Valliordoni la mis 15 años 2013 del doctor Rubén Alvarisa es Analia Dalmao de la luz de la luz de la luz de la luz No, 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 no. 20 años de fiesta, 20 años de fogones de Nico Valle.